Estamos acabando el día de hoy con las tres días de jornada de lo que vienen a ser los cursos de inducción al servicio social rural obligatorio, trabajo que se realiza juntamente con sedes para preparar a nuestros universitarios para el examen que se da, para que ellos realicen su servicio rural, o sea su provincia, durante tres meses. El objetivo es reforzar los conocimientos que han adquirido nuestros estudiantes durante todo este tiempo que han estado en la universidad y es un poco el refuerzo que lo realiza el par de sedes para que ellos rindan un buen examen para que realicen su servicio social rural obligatorio con todos los conocimientos adquiridos y que los tengan claro en el manejo principalmente de todos los programas de salud que se manejan en nuestro país, como el caso del PAI, programa ampliado de inmunizaciones, tenemos otros programas como de enfermedades transmisibles, VIH, SIDA, tenemos lo que es manejo de lo que son tuberculosis, en un país endémico, tuberculosis tenemos que como médicos y personal de salud, tenemos que manejar adecuadamente estos programas.